amiguitos de youtube sean bienvenidos a otro nuevo vídeo y pues el día de hoy nos vamos de rodada ya estamos reunidos con todos nuestros amiguitos y pues vamos a partir así que pues vámonos como ven ya cambié mis espejitos puse unos más grandes estos espejos ya los tenía de la rt 200 anterior pero los tenía guardados no me acordaba que los tenía y estos están más largos con esto si se puede ver muy bien hacia atrás y no hay ninguna pérdida de visión no vibran y están excelentes amigos así que pues vamos a poner rumbo como su rumba cuernavaca la idea es ir a este a cuerna centro a ver qué hay y después si se da la oportunidad pues vamos a ir a fuente de ixtla a pasear un rato y ya después regresar a toluquita la bella amigos que no está amiguitos ya nos preparamos para salir a rodar ya es un poquito tarde pero vamos a disfrutar de la carretera si venimos bastantitos nos juntamos bastantes pero pues ya vamos a ver vamos a ver ¡Suscríbete! 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 ya como a 5 minutos y ahorita ya salimos de aquí y ya no ya vámonos chale chale chiquita no mames holausa y ¡Ay! ¡Ay! ¡Suscríbete al canal! ¡Uh! 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 ¿Cómo viste la primera fase, men? ¡Tan chingonas, eh! Bueno, amigos, después de un breve break, vamos a continuar el camino. Creo que clave una parte, no sé si se clave una curva de allá atrás, pero vamos a entrar a unas machistas. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Nos vemos hasta el video que viene amigos! ¡Hasta luego! ¡Un arranconcito! ¡Un arranconcito! ¡Un arranconcito! ¡Nos vemos!